Gracias por continuar con nosotros en Zona Franca, en la revista de La Una. Pues miren, nos acompaña la señora Adriana Ríos, muchas gracias, María Loza y Susana Cabrera. Muy bien, tengo bien el apellido, perfecto. Ellos son madres de familia, son de la comunidad de Peñuelas en San Francisco del Rincón. Ellas vivieron un asunto muy parecido, yo diría prácticamente el mismo caso, que ya desde hace más, unos dos años y medio aproximadamente, aquí en Zona Franca le dimos a conocer, que tiene que ver con los fraudes de vivienda que se hicieron usando el nombre, ustedes me van a corregir, usando el nombre de la Comisión Nacional de Vivienda, de un programa federal, ¿esta es tu casa? Sí, así es. Así es, gente que pertenecía a la Confederación Nacional Campesina del PRI. Del PRI. Ellos les ofrecieron apoyos económicos mediante un esquema de, ustedes metían un enganche, se supone que ellos bajaban el recurso, aparentemente, del gobierno para remodelar y hacer más grande su casa, prácticamente dotarla ya de más cuartos. Pues bueno, este es un caso que sigue el expediente abierto. En aquel momento, les platicaba yo a ustedes, nosotros teníamos el dato aproximado de más o menos 3 mil familias, 2 mil o 3 mil familias en todo el Estado a las que se les habían ofrecido estos apoyos. Estos apoyos no llegaron. Sin embargo, muchas de estas familias entregaron el dinero, entregaron el enganche. Y por medio de una constructora, Gerarza, si no me recuerdo, Gerarza, iban supuestamente a utilizar, ellos iban a llegar el material, ellos iban a realizar la construcción, pero resulta que por alguna circunstancia, pues se cortó el recurso. Evidentemente, estamos hablando del uso indebido de un programa social, un programa social que no trabaja de esa manera y que mucho menos trabaja por medio de la Confederación Nacional Campesina. Desgraciadamente, ustedes lo supieron después. Sí. Muy bien. Señora Adriana, pues me gustaría que nos platicara primero su caso, cuándo acudieron con usted, qué fue lo que le comentaron y finalmente qué fue lo que ocurrió. Bueno, pues sí. Mire, el señor Casimiro Murillo, por medio de la CNC y del PRI, hizo un boceado en la comunidad de Peñuelas con la señora, bueno, María Santos. Ok. Ella boció para decirnos, para informarnos, que todas las personas que estuviéramos interesadas en hacer una casa, podíamos acudir a la casa del señor Casimiro Murillo. Entonces, yo fui una de ellas. Fuimos y a decirle que cómo era y ya nos explicó. Entonces, pues ya se reunieron más personas porque sí nos interesó, ¿sí? Entonces, para podernos inscribir, nos pidieron tres mil pesos, ¿sí? Me entregaron un libro. Le puedo decir que son 50 hojas. Ok. Para poderme dar ese libro y un plano de mi casa. ¿El libro de qué era? El libro, pues nada más de cuántos metros eran, qué eran las varillas, ¿sí? Entonces, pues le dimos esos tres mil. No lo había manejado de un costo y después no lo manejó de otra manera. Cuando le dimos esos tres mil a él, después fueron 18 mil. Y después yo le entregué 43, ¿sí? Pero yo no quise ampliar mi casa. Yo la dejé así, de 64 mil. Porque si pedíamos otro metro más, serían 10 mil pesos más. Entonces, pues yo la dejé así, porque, pues en verdad yo no tengo dinero, ¿sí? Yo pedí ayuda. ¿Sí? ¿Financiamiento? Sí, yo pedí ayuda a los hermanos de mi esposo y yo trabajé en una tortillería y mi patrona de la tortillería me regaló los tres mil pesos para que yo pudiera tener mi casa, ¿sí? Y, de hecho, esas personas que trajo el señor Casimiro Murillo, venían a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, 7 de la noche. A la hora que fuera. A la hora que fuera, ellos venían por el dinero. Entonces, el señor Casimiro Murillo nos decía, ya lo tienen, es que entre más pronto me entreguen el dinero, más rápido se les hace su casa, ¿sí? Entonces, pues no vimos nada. De hecho, Casimiro Murillo citó a varias personas para que fueran a una oficina del PRI en San Francisco del Rincón, ¿sí? Ya pasó en el centro. Ajá, ahí. Entonces, también nos dijo que el Enrique Peña Nieto nos iba a ayudar, ¿sí? Con cierta cantidad de dinero y, pues, no ha bajado nada, ¿sí? Entonces, ahora, pues, uno, bueno, yo le pido de favor que nos den la cara. Ahora, así como nos hacían las juntas, cada ocho días, cada mes, en la casa del señor Casimiro, así queremos que vengan otra vez a la comunidad de Peñuelas, a la casa del señor Casimiro Murillo, para que nos digan qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque somos personas que trabajamos para comer al día, ¿sí? Ahora, otra de esto. El señor Casimiro Murillo invitó a Caja Popular y a COP Desarrollo para que nos ofreció una ayuda, que sacáramos préstamo, ¿sí? Para sacar un préstamo para poder entregar el dinero para que nos hicieran la casa. Ahorita tenemos a ciertas personas que están más afectadas que nosotros. ¿Por qué? Porque su casa la tienen de medio metro las paredes, ¿sí? Entonces, no tienen ni la casa completa y están pagando la deuda en Caja Popular. Terminaron en condiciones peores. Entonces, la Caja Popular fue a las seis de la tarde en la casa de Casimiro Murillo para ofrecernos y brindarnos esa ayuda que a ellos les convenía, ¿sí? Entonces, ahora, también está una persona que está enferma, ¿sí? Él se llama Dante Murillo. Dante Murillo se llegó a quedar hasta en el baño, ¿sí? En el baño de su casa porque tumbaron la casa. Ahorita también está mi tía Julia, le digo de 90 años, está muy viejita. El señor Casimiro le dijo que ya tumbara su casa lo más pronto que se pudiera porque ya iban a venir a hacerle su casa. Y la señora ahorita está viviendo, ni se imagina, ya está toda quebrada, ¿sí? Entonces, pues, no es justo y yo les pido de favor, les pido que nos ayuden, que vengan otra vez a Peñuelas, ¿sí? Para que vean cómo estamos porque no, pues, sí, el dinero es muy bonito, pero nosotros también ocupamos la ayuda de ellos porque estamos, ¿en qué lugar nos dejaron? Claro, prácticamente condiciones peores en las que ya. Sí, claro, sí teníamos, sí, los que tenían su casita en que era de adobe, pero no se mojaban ni nada y la tumbaron para que les iban a hacer la casa. De hecho, nos hizo una junta, el señor Casimiro Murillo, el 17 de febrero, ¿sí? Nos la hizo en día viernes, nos hizo esa junta y vino una persona de la CNC, se llama Rafael del Horno. Nos vino a decir, nos vino a decir que ya dejáramos esto porque que las casas sí se nos iban a hacer y que, pues, que él no iba a dejar tirado al señor Casimiro, que él iba a estar de su lado y que, pues, que las casas se nos hacían de una manera y de otra. De febrero a ahorita no hemos tenido ni una respuesta. Entonces, pues, nosotros no vamos a hacer burla de nadie. ¿Cuántas personas más o menos están afectadas en la comunidad? ¿Cuántas más o menos calculan? Ahorita, de las que entregamos todo el dinero, somos 30 y... Somos 50. 50. Sí, porque es la comunidad de San Roque, la comunidad de San Ignacio, Peñuelas y son como tres personas de San Isidro. Correcto. Sí. Ahora bien, un poquito para entender cómo estuvieron trabajando, porque no trabajan solos, aparentemente, por medio de una persona de la misma comunidad... Sí. ...hacían este trabajo. Sí. Platíquenos un poco de esa parte, cómo, cómo estuvieron trabajando y evidentemente ellos, este, seleccionaban a esa persona. Ajá. ¿Cómo, cómo llegaban o cómo, cómo se hicieron conexiones? No, este, Casimiro Murillo nos decía que la persona que entregara el dinero más, como fuera entregando el dinero, se la iban haciendo. Ok. Dependiendo de cómo fuera entregando el dinero. O sea, si yo la entregaba primero y ella después, pues a mí me la hacían primero y luego a ella. O sea, ahí iban como una cadenita. Correcto. Pero era para que se movilizaran las cosas. ¿Y hoy por hoy, Casimiro? ¿Dónde quedó? Pues nos da la cara. Ah, pero ni nos da la cara ni nada. Fíjese, a mí me dijo una vez que yo le pregunté, me dijo una vez, le dije, Casimiro, las casas, me dijo, yo, olvídate de eso. Ya deje eso. Así me dijo. De plano. De plano. Ahora bien, ustedes ya han tocado puertas. ¿Qué puertas han tocado? ¿Han ido a la presidencia municipal? ¿Han ido a la Procuraduría de Justicia del Estado? Ahora ya fueron a la Procuraduría General de la República. ¿Cuáles son las respuestas que han recibido, ya ahora sí, de las autoridades? ¿Qué nos podrían platicar al respecto? Pues ahorita fuimos a San Francisco. De hecho, esta es una demanda con la PGR. ¿Esta es la que levantaron antier? Antier, antier. De todo el tiempo que hemos tenido, nada más es esta, la única que nos han recibido. Sí. Entonces, por eso nosotros decíamos, porque de hecho aquí en San Francisco del Rincón fuimos a la Procuraduría y pues no nos recibieron. ¿En la Procuraduría del Estado? Ajá, de aquí de San Francisco del Rincón. Ok. Sí. Digo, porque eso es importante, porque en aquel momento, estamos viendo algunas notas que ya habíamos publicado desde 2014, 2015. 2014. Se supone que la Procuraduría del Estado había incluso instalado módulos para recibir las denuncias. Sí, pero luego no nos recibían. ¿Instalaron un inicio el módulo? No. ¿En San Francisco? Pues ahí mismo, en San Francisco. En San Francisco. Ahí en la... Procuraduría. Procuraduría. Sí, porque... Ahí íbamos a estar yendo unas un día y otro día, pero siempre no, no nos recibían. ¿Qué les dijeron al final? Que ya las juntaron. Que ahí no, que ahí no. Ya nos mandaban a otro lado y en otro lado nos decían lo mismo, que ahí no era. Y ahorita en la PGR pues les recibieron la denuncia. Todavía no hay ningún avance. No, apenas. Apenas no las recibieron. Correcto. ¿Alguna otra puerta ahí han tocado en el gobierno del Estado? No. No, pues hasta ahorita no. ¿En la presidencia municipal? ¿Hay regidores incluso ahí del PRI? Sí, pero ahí nos dijeron que de ahí no... Tampoco. Todo el mundo se sacude el tema. No, nos dicen que el partido no tiene nada que verlo. Y pues el señor Casimiro ahí nos mencionó al presidente Javier Casillas, nos mencionó a Javier Casillas, que Javier Casillas nos iba a ayudar, nos iba a apoyar con 10 mil pesos. Sí, entonces por eso nosotros nos confiamos entregar el dinero, ¿por qué? Porque estaba metiendo al PRI, los de la CNC, pues Casimiro está en los de la CNC, ¿sí? Sí, siempre ha estado. Entonces ahora nos ve de dar la cara, nos ve de hacer una reunión en su casa y ve de decirle a las personas que le hicieron ese llamado a él para que nos reuniera a tanta gente para zafarnos el dinero. Así ven de venir a su casa para darnos la cara de qué fue lo que hicieron con ese dinero. ¿Por qué? Porque nada más se terminaron cinco casas. Principalmente la de su hija. Principalmente fue la de su hija, María Eugenia. ¿Sí? ¿Qué caray? Esa sí la terminaron. Esa sí está muy terminada, ¿sí? Fueron dos de la señora Yolanda y de... Juan Ríos. De Ancajo, sí, de Juan Ríos. Ok. Pero no sirven. No sirve. Y aparte la calidad. Están muy cuarteadas, muy feas. Caray. No. Bueno, es un caso que sigue todavía abierto. Les decía yo, no ha habido una resolución. La investigación... Ha quedado una investigación abierta al interior del gobierno para poder revisar quién habría utilizado el nombre del programa. Es un programa que todavía no tiene... Vamos, una autoría que todavía no tiene solución. No se ha contestado absolutamente nada. Y el llamado, evidentemente, sigue siendo hacia las instancias de justicia. Entonces, habremos de preguntar a la Procuraduría de Justicia del Estado qué es lo que ocurrió con esa primera propuesta. El propio Procurador Carlos Amarripa propuso la instalación de estos módulos en los diferentes municipios. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre porque esto sí es nuevo, lo que nos comentan. Ya la no recepción y el acudir a la Procuraduría General de la República, pues es precisamente porque las puertas, nos comentan, se han cerrado en la Procuraduría de Justicia. Pues esto habrá que revisarlo. Yo creo que al final es un tema que nos sigue ocupando. Mencionaba por ahí el diputado Rigoberto Paredes, quien fue dirigente de la CNC, que este ya era un asunto político, que tenía que coincidir con algunos tiempos que están manejándose al interior del partido. Evidentemente, aquí vemos, algunos de ustedes son militantes del PRI, de algún otro partido. Digo, yo creo que ustedes son ciudadanos comunes, ¿no? Sí. Algunos de sus vecinos, algunos de los otros afectados, ¿han visto ustedes algún viso de que pertenezcan a algún partido, que tengan algún interés más allá de lo que fue su propia casa? Vamos, algún otro... Vamos, este tema no podría estar manchado de política, a eso me refiero. Ustedes no ven algún interés político con sus vecinos. Son afectados igual que ustedes. No, son igual. Pues sí, todos somos afectados, pero el enganchador que fue el señor Casimiro Murillo, pues yo pienso que de él sí hay interés, porque él siempre ha andado en el partido del PRI. Correcto. Sí. Él de pronto se desapareció. Pues sí, porque ya ni siquiera nos llama ni nos dice nada, porque antes sí, a la hora que fuera, marcaba y dile que para tales horas debe de estar en dinero, o que a tales horas vienen y que no se salgan y, bueno, cosas, ¿sí? Entonces, ahorita ya no, ¿sí? Ahorita por eso yo le digo, y pues tengo unas palabras para decirles. Por favor. Sí. Le pedimos al senador Gerardo Sánchez y a los diputados Rigoberto Paredes y a Luz Helena Govea, nos ayuden a resolver nuestro grave problema. No nos dejen solos. Queremos que el PRI, así como van a nuestras comunidades por el voto, ahora demuestren su compromiso con la gente que durante muchos años los hemos apoyado. Correcto. Esas son las palabras para los diputados y representantes que pertenecen a la CNC. Entonces, este va a estar llamado, estaremos también buscándolos a ellos para que nos amplíen un poco más su postura, porque finalmente aquí el tema sigue abierto, las casas siguen sin terminarse de construir. Y esa es una afectación terrible, porque no solamente es la no construcción, sino que también ellos tienen el recurso todavía, no les han devuelto ni un solo peso. No. Ahora también nos hicieron que depositáramos a banco. Como yo deposité 43 mil pesos a Banorte, ellos me dieron una clave para que yo depositara. Entonces, así como me enviaron a mí el dinero, así yo lo deposité. Sí, nada más le entregué al señor Casimiro en su mano y en su casa 3 mil pesos. Después él llevó a ciertas personas de ellos a mi casa por 18 mil pesos. Todavía más. Todavía más. En total, entonces, ¿cuánto...? Yo di 64 mil pesos. 64 mil pesos. Pero hay otras personas que dieron 74 mil y otras casi como 77 mil o 78 mil pesos. Todavía dieron más. Yo deposité 74. 74. 74 mil pesos. 64. 64, correcto. Pues nada más aquí, aquí estamos hablando de más o menos 190 mil pesos aproximadamente. En mi casa, en mi familia somos tres de 64 mil. ¿Y cómo viven ahora? Pues ahí todos. ¿En un cuarto? Sí. Bueno, pues esa es la situación que viven en este momento en la comunidad de Peñuelas, San Roque y la otra comunidad... San Ignacio y San Isidro. San Isidro. Pues bueno, ahí está el llamado, ahí están los casos. El expediente abierto todavía de la Comisión Nacional de Vivienda en la utilización de un programa de esta entidad federal todavía sin resolver, todavía sin dirimir este asunto. Y las casas siguen sin construir y por lo menos aquí tenemos 190 mil pesos que están depositados y ni una solo explicación. No, no, y yo tengo un hijo de cinco años y mi hijo me dice, porque yo vivo en una casa, no me da pena, yo vivo en una casa... En obra negra. Sí, y yo no le puedo meter, una porque no tengo y otra porque no es mía. Y mi hijo me dice, mami, cuando vengan mis amigos a hacer tareas a mi casa, ¿en dónde los vamos a meter? Imagínense, ¿cómo me siento yo? ¿Sí? Y mi hijo tiene cinco años, ¿sí? Y aquellos con tanto dinero que se los echaron a su bolsa y nosotros, gente humilde, gente que trabajamos para comer. ¿Sí? Bueno. Vamos al día. Pues ahí está el llamado. Yo les agradezco mucho que hayan venido al programa, que nos hayan extendido un poco su denuncia, vamos a estar dándole seguimiento, le hemos estado dando seguimiento en las manifestaciones que han tenido que hacer. Ya no hay otra. Y vamos a seguir, vamos a seguir luchando por lo de nosotros. Perfecto. Porque no estamos pidiendo nada. Es que no les estamos pidiendo a ellos, simplemente les estamos pidiendo de favor que nos regrese nuestro dinero. Porque de hecho, todas las personas que nos metimos a esto, ya no queremos las casas, porque las casas en verdad no sirven. No sirven. Nos trajeron un material de lo más corriente que se pueda ver, ¿sí? Tal vez ellos pueden decir que por la cantidad que les dimos, pero como el señor Casimiro nos lo manejó, que Enrique Peña Nieto nos iba a mandar una cierta cantidad. Por eso nosotros dijimos, está muy bien. O sea, nosotros nos hizo de lo mejor. Pues bueno, vamos a estar pendientes de su caso. Yo les espero que no perdamos contacto. Y luego una parte la íbamos a hacer nosotros, lo de abajo. Sí, el maposteo. Pero han de haber dicho, ese dinero no viene para nosotros. No, que ya dijeron que mejor ellos todo. Ahí nomás iban y sentaban. Qué barbaridad. Pues bueno, así está el caso en San Francisco del Rincón. Vamos a seguir de cerca este tema, como lo hemos hecho desde hace dos años. Y pues seguiremos pidiendo respuestas. Y seguimos en contacto, ¿les parece? Sí, muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias. Vamos al mensaje, regresamos. Gracias, gracias.